Vámonos entonces a esta información que tenemos para todo nuestro hermoso público, mucha gente ya hasta en los Estados Unidos es donde están celebrando ya esto, hoy tuve la llamada de una persona que vive ya en Portland y me decían todo lo que iban a hacer de cenar, pero poquito, poquito, porque nada más era reunión de cinco personas. Eso. Nada más. Antiguamente o anteriormente lo hacías el mundo de gente, pero ya como nosotros en la Navidad, la cena navideña, pues tenemos que guardar nuestra distancia. Día de Acción de Gracias. Adelante con esto. El Día de Acción de Gracias es una fiesta nacional celebrada en los Estados Unidos principalmente y también en Canadá y en algunas islas del Caribe, Liberia y por comunidades de inmigrantes estadounidenses en Centroamérica e Israel. Comenzó como un día de dar gracias a Dios por la bendición de la cosecha del año anterior. El origen de esta celebración, de acuerdo con History Channel, se remonta a 1621, cuando los ingleses recién llegados a Plymouth, hoy Massachusetts, y los indios Guapanuang, que ahí radicaban, se reunieron para celebrar por la cosecha del otoño. Esta cena se considera el primer día de Acción de Gracias de la historia. Actualmente la cena de esta celebración consta de un pavo relleno de frutas y vegetales, salsa de arándanos, puré de papas e incluso existe quien incluye pescados y mariscos al menú. La razón de que el pavo sea el protagonista de la cena es que en aquellos años estos animales salvajes eran abundantes en la región, por lo que se decidió enviar a cuatro cazadores por pavo suficientes para los asistentes. El Día de Acción de Gracias se celebra el cuarto jueves de noviembre y es una fiesta de gratitud. La tradición es que todos los que están sentados a la mesa compartan algo del año pasado, por lo que estén agradecidos. Siempre ese motivo que une a todos de una manera especial. Bueno, pues felicidades a todos ustedes los que celebran este día tan importante, Día de Acción de Gracias.